Pum, ya, la temática va a ser medios de comunicación, medios de comunicación, en 3, 2, 1, yao, 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 medios de comunicación, por eso mano yo te parto en la competición, justamente con mi organizador, dale mano, enséñanos comunicación. Voy a enseñarte comunicación, señoras y señores, lo que no es tu curso, ni tu estudio, ni tus temores, en esta competición de cómo puedo hacer la mejor comunicación frente a malos emisores. ¿Malos emisores? Es malo el de Rapsodia, soy un entrevistador, eso queda en su memoria, campeón de supremacía, claro que sí, historia, dime que se siente ser el peor campeón de toda la puta historia. En el compás, y él viene del radio porque critica a los demás, me vienes a criticar a mí y estás haciendo buena comunicación, acabarás como Mr. Pete. Como Mr. Pete, lo que me dice este cojudo, claro mano, Mr. Chip, eso sí seguro, mano, lo dejo claro cojudo, porque poca comunicación más demasiado humo. Con esta huevada ya nunca me empila, como quiero ser furioso contra gente tranquila, voy a mandarte a hacer pruebas de frente con tu mochila, poco a poco tocando el timbre del canal de Willans. Con sus referencias idiotas, de esa manera ahorita tú la cotas, yo insulto directamente a tu persona, literalmente, ya te gané en la zona. En la zona, también en la cisterna, pero yo soy el nómada que comunica en cavernas y voy a ganarte mierda, espero estén contentos sabiendo que la 5G también enferma. Tiempo, buenos jurados, cerramos en 3, 2, 1, tiempo, pasa, ¿cómo se rejece el tiempo? Bien, Auri, 2, 2.